La Delegación de Juventud que dirige el Teniente Alcalde David Ramos con la colaboración de Concert Sound ha programado para este sábado una nueva edición de Alfresquito Festival donde actuarán las bandas La Guardia, La Frontera y la Orquesta Mondragón, así como el Grupo Madrileño de John. De entrada gratuita hasta completar aforo la cita es en la Plaza de las Constituciones a partir de las 9 y media de la noche. La Guardia es una banda de música de rock que se formó en la ciudad de Granada en la primera mitad de los años 80. Su carrera se divide en dos etapas, una primera desde 1983 hasta 1997 y otra desde el 2003 hasta hoy. Durante toda ella han conseguido vender más de un millón y medio de copias. Es una banda liderada por Manuel España, cantante y guitarra. Sus éxitos Mil Calles Llevan Hacia Ti o Cuando Brille el Sol les hicieron muy famosos a finales de los años 80 y primeros de los 90. La es una banda de rock de estilo americano que cuenta con grandes éxitos como Pobre Taur, Volverán los Buenos Tiempos o Siete Calaveras. La Orquesta Mondragón surgió en San Sebastián en el 76 alrededor de su cantante Javier Gurchaga. Canciones como Ponte la Peluca les lanzaron al éxito que se cimentó con temas como Viaje con Nosotros o Caperucita Feroz. Sarcásticos, irreverentes y con una gran calidad musical, la Orquesta Mondragón es uno de los grupos más divertidos de las pasadas décadas. En cuanto a Dijon, es una banda formada por Amanda Dijon y Sasha Panchenko que han desarrollado un lenguaje muy especial en el que mezclan el pop electrónico con un toque indie ideal para bailar y disfrutar de la noche.